Bien, muy buenos días. A punto de que sean las tardes, hora del ángelus. Son las 12 de aquí, 5 en la Ciudad de México, en buena parte del territorio mexicano. Bueno, vamos a comenzar esta, después de la presentación que han hecho nuestras autoridades institucionales y académicas, con este interesante congreso, Coloquio Internacional Relaciones España-México, Historia, Actualidad y Perspectivas, que ha organizado la doctora Meyer, a quien quiero aprovechar la ocasión para felicitar y agradecer por tenernos, reunirnos a todos aquí. Y, sin más dilación, vamos a hacer, presentar esta interesante mesa titulada La lengua española en España y en México, unidad y diversidad. Un binomio conceptual francamente interesante porque, en lo personal, no entiendo la unidad sin la diversidad y todo lo que tiene la diversidad de unidad. Por lo tanto, estamos hablando de dos conceptos que creo que se necesitan más que presentar una serie de problemas de discrepancia entre ellos. Bien, vamos, sin más dilación, a presentar a nuestro primer ponente, el doctor Rafael Rodríguez Ponga. Rafael Rodríguez Ponga es doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 1984. Ha sido secretario general con rango de subsecretario de la Agencia Española de Cooperación Internacional entre el 2001 y 2004, así como director general en los Ministerios de Educación y Cultura y de Asuntos Exteriores. Con estos cargos, Rafael Rodríguez Ponga formó parte del Consejo de Administración del Instituto Cervantes desde 1996 hasta 2001, del Consejo General de la Emigración, del Consejo Escolar del Estado, del Consejo de Cooperación al Desarrollo, del Consejo Jacobeo, de la Academia de España en Roma, de la Casa de América y de otros órganos de participación social. Es autor de numerosos textos sobre el español y la diversidad cultural y lingüística, entre los que destaca el libro Del Español al Chamorro, Lenguas en Contacto en el Pacífico. También es presidente de la Asociación Española de Estudios del Pacífico. Doctor, tiene la palabra. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia y para hablar sobre la lengua española, España, México, unidad, diversidad. Bueno, hablar ante varios académicos españoles y mexicanos siempre es un riesgo. Y hablar ante uno de mis profesores tan ilustres siempre da una cierta cosa al alumno, porque yo fui alumno del profesor Bosque y, por lo tanto, hablar de lengua con el profesor Bosque adelante siempre a uno le impone. Pero, en todo caso, y con permiso del profesor Bosque y todos los demás, lo que es evidente es que cuando hablamos de lengua y de diversidad, yo creo que hay que partir de la idea de que todos hablamos de alguna manera, en alguna forma dialectal. Yo, desde Madrid, creía que hablaba el español estándar hasta que llegué a Ciudad de México y me di cuenta de que, en realidad, yo hablaba un español dialectal, porque todos, al fin y al cabo, hablamos alguna variedad de español. Y cuando llegué a Ciudad de México, pues me di cuenta de que allí hablaban otra variedad, cosa que era evidente, pero que la idea de español estándar no es tan evidente. ¿Cuál es el español estándar común internacional? Pues es algo que no es tan fácil. ¿Cuándo el español es español y cuándo el español deja de serlo? Es algo que tampoco es tan fácil. Fíjense que cuando se habla de las estadísticas de lengua española en el mundo y se habla de tal, parece como que todo el mundo hablara igual, ah, pues cuatrocientos, quinientos millones, no sé cuántos, pero ¿de verdad todos esos hablan español como lo entendemos nosotros? Bueno, ahora mismo sí nos estamos entendiendo, porque uno está hablando en un código de comunicación compartido y, por tanto, ahora mismo cualquier persona hispanohablante entendería lo que yo estoy diciendo, que además estoy intentando hacerlo así. Pero no siempre es así. ¿Cuáles son los límites del español? ¿El judeo español es español? Pues unos dicen que sí y otros que no. La jaquetía, el ladino, ¿cuál es el límite? ¿O más cerca de México, en Estados Unidos, todo ese conjunto de fenómenos llamados espanglis, ¿es español? ¿Cuándo es español y cuándo deja de ser español? O más allá, en Filipinas y en las Marianas, perdonen, uno siempre acaba hablando de las mismas partes del mundo, pues el chabacano, el chabacano de las Filipinas, que es un conjunto de hablas criollas, o el chamorro de las Marianas, ¿eso es español o ya no es español? Yo creo que ya no es español, ya es otra cosa. Igual que el castellano ya no es latín. Podemos empeñarnos en seguir diciendo que el español es latín y que al fin y al cabo es una forma evolucionada del latín y que el castellano nos va es que, bueno, pues un hijo del latín. Sí, hijo sí, pero no es lo mismo y no hay comunicación. Por eso, ¿hasta qué punto cuando hablamos de la unidad de la lengua estamos hablando de una sola lengua, estamos hablando de un conjunto de hablas que sí forman esa lengua histórica que es el español, pero hay puntos geográficos y, desde luego, comunidades lingüísticas, hablas determinadas que ya parece que dejan de ser español. Fíjense que uno da la vuelta al mundo, llega a Filipinas, llega a Zamboanga y ve por allí, en algunos sitios que pone, tiangue, es un español, no lo entiende, pero un mexicano sí, porque si un mercado se llama tiangue, a un mexicano le puede resultar familiar reconocer la etimología, pero un español no. Con lo cual, el español tenderá a decir en Filipinas, no, no, pero si eso no es español, eso será una palabra filipina. El mexicano sí la reconoce. Luego ya empezamos a ver que incluso la palabra mercado, que nos parece tan normal, no siempre, no siempre se dice igual o no siempre significa incluso lo mismo. Yo he pasado muchas horas disfrutando de los diccionarios de mexicanismo, de Santa María, el de Morínigo, el diccionario de americanismo, pero horas y horas y horas, a buscar una palabra para compararla, como dice el otro, el diccionario de Lara, del español de México. Y uno va buscando cada palabra específica porque a lo mejor incluso la palabra que es la misma y que la reconocemos no significa lo mismo. Por la lengua escrita y por la lengua hablada, uno ve que aun estando en esta unidad, porque entre el español de España y el español de México hay una unidad básica, evidente, pero en esta unidad hay cosas que nos llevan a situaciones, a veces, de dificultades de comprensión. Claro, suponiendo que el español de México fuera uno y suponiendo que el español de España fuera uno, cuando los de México saben muy bien que en Monterrey o en Oaxaca se habla de forma distinta y saben muy bien que en Santander o en Sevilla también se habla de forma distinta. Pero, claro, nos encontramos con palabras que un español no reconoce. Uno no reconoce la palabra ni reconoce la referencia objetiva. Atole, chilaquiles, eso para un español medio que no haya estado en México no significa nada. En otros casos podemos compartir la referencia, pero no compartir la palabra. Miren, yo sé quién en México fue a una farmacia con un niño pequeño a pedir un chupete, un biberón y un potito y salió de la farmacia diciendo, esto es como si fuera Dinamarca, no me he enterado de nada, ni ellos tampoco, como si yo estuviera hablando en danés, ¿cómo es posible? Y con un niño pequeño en brazos, si solo pido un chupete, un biberón y un potito. Bueno, los mexicanos saben que evidentemente si uno dice eso, pero probablemente si uno pide aquí un chupón, una mamila y un gerber, pues tampoco se va a entender muy bien. Con lo cual resulta que aun conociendo el producto y teniendo exactamente el mismo producto y teniendo en mente la misma imagen, nos fallan las palabras. Y palabras que tampoco son tan difíciles y tan complicadas. A veces tenemos exactamente la misma palabra, lo que pasa es que la referencia es distinta. El moderador acaba de decir buenos días, pero casi buenas tardes. Eso porque es mexicano. En España no se le ocurre a nadie decir ahora buenas tardes. Claro, cuando yo trabajaba en Ciudad de México y recién llegado, me llamó alguien y le dije, ah, pues venga usted por aquí a última hora de la mañana y se presentó a las once. A mí me desconcertó, porque para mí la última hora de la mañana son las dos. Las dos de la tarde. A ningún mexicano se le ocurre decir que las dos de la tarde es la última hora de la mañana, pero en España es así. Porque en España a la tarde, como todos saben, no empieza a las doce. Empieza después de comer. Igual que la noche empieza después de cenar. No es una cuestión ni de horario, de las doce, la una o las dos, ni es una cuestión de si hace sol o no hace sol. Es una cuestión de si uno ha comido o ha cenado. Es más, qué frase tan española eso de decir, alguien dice, buenas tardes. Dice, bueno, buenas tardes será para ti, que para mí son buenos días todavía porque no he comido. Luego, resulta que hasta la referencia física del tiempo en el que vivimos es distinta. O aquel periodista que fue a México entró en un VIPS porque le parecía lo más cercano a España y pidió allí una tortilla y unas tostadas. Claro, lo que le llevaron no se parecía a nada, a lo que esperaba. Que aquel hombre estaba, pero si le he pedido una tortilla y unas tostadas. O es que no me entiende usted, pero usted sabe lo que es una tortilla, perfectamente, señor. Y usted no sabe lo que son unas tostadas, pues perfectamente lo sé. Pues cómo no, pues aquí las tiene. Pero si esto no es una tortilla y unas tostadas. Y si era una tortilla y si eran unas tostadas. Pero a la mexicana. Es decir, que no se parece nada siendo la misma palabra, curiosamente. Y creyendo los dos que se habían entendido. Y creyendo los dos que se habían entendido, no se habían entendido. La referencia externa de la que estaban hablando era totalmente distinta. No digamos ya si entre medias aparecen los anglicismos. A mí me hacía mucha gracia, y me hace mucha gracia cuando los mexicanos critican a los españoles porque usamos muchos anglicismos. Que es el ticket del parking. Pero claro, cuando uno llega allá y entonces, jugando a la pelota, te dicen, cáchala. ¿Cómo que cáchala? Será agárrala, este cach de donde viene. Porque esto no entraba dentro de mi léxico castellano, este verbo cachar. Y es interesante, como dicen, que esto de aparcar, visto desde México, parece un anglicismo. Y no lo es. Porque aparcar viene de parque, y parque es una palabra española de toda la vida, que quiere decir conjunto de automóviles. El parque de artillería o conjunto de vehículos. El parque de artillería, el parque de bomberos, el parque móvil de los ministerios. Y aquí en España, parque no es un anglicismo. Es más, es un galicismo. Es un galicismo. Y lo acabo de comprobar nuevamente esta mañana. Efectivamente, viene del francés y del francés directamente del latín vulgar. Como un lugar reservado, un lugar tal, pues para dejar los vehículos. De ahí viene aparcar. Que luego del francés pasara al inglés, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero no, pero aparcar, aunque a un oído mexicano le suene raro, aparcar no es un anglicismo, ni mucho menos. Una palabra española, bueno, que viene del francés, que en definitiva es palabra latina, es por tanto una palabra romance, pues como tantísimas otras palabras derivadas del latín que tenemos en España o que tenemos en el español. Bueno, todo esto son solo algunos ejemplos de los muchos retos a los que podemos enfrentarnos cuando hablamos de la enseñanza de español para extranjeros. Aquí tenemos a nuestro director académico y subdirector académico que saben muy bien como todos los profesionales del Instituto Cervantes por el Mundo se enfrentan a diario con este reto. ¿Qué español enseñar? ¿Cómo enseñar cómo enseñar esto, cómo enseñar este español, para que el alumno lo que aprenda sea realmente esa lengua internacional que le pueda servir igual en España o en México, en Costa Rica o en Uruguay o en Chile o en Venezuela? Claro, eso resulta que llega a un punto en que no es posible, porque cuando uno desciende a palabras concretas, si uno pregunta en un ámbito hispanoamericano amplio cómo se llama esto, no hay acuerdo. Unos decimos bolígrafo, otros dicen pluma, otros dicen lápiz, otros dicen virome, entonces algo tan simple y ya cuando uno habla, como yo he hecho, en fin, pues con profesores de español en Estados Unidos. Claro, el problema es que en el aula los propios alumnos hispanohablantes en un colegio, me da igual, en Nuevo México, en California, en Colorado o en Nueva York, los propios alumnos hispanohablantes no se ponen de acuerdo y discuten entre sí. A lo mejor algún día el español de Estados Unidos acaba teniendo una forma consolidada, como llamar al bolígrafo, pero mientras tanto, cada uno, según sea su origen, mexicano, colombiano, español o puertorriqueño, lo va llamando de una forma distinta. Para el Instituto Cervantes, para la dirección académica, es un verdadero reto. Es un verdadero reto. Cuando se enseña a los alumnos extranjeros a aprender español y con el aprendizaje de español a introducirse en la cultura española, bueno, pues se les habla de la tortilla de patatas, se les habla de la paella o el gazpacho. ¿Hay también que hablarles de los chilaquiles y del mole poblano? A lo mejor sí. O a lo mejor, pues, que lo descubran como cualquier otro hispanohablante, como cualquier otro español, que cuando llega a México, pues tiene que ponerse al día de un montón de vocabulario, de un montón de comida y de un montón de tradiciones, que si no, pues normalmente no las hubiera conocido. Es decir, ¿hasta qué punto el conocimiento de la lengua, o al revés, o el extranjero que estudia español en México? Ahí supongo que le hablarán mucho de las comidas y tradiciones mexicanas. Tienen también que hablarle de la paella y de la tortilla de patata desde México, cuando, y ni siquiera la palabra patata es de uso general, porque es papa, claro. Entonces, metodológicamente esto plantea sus retos, plantea sus retos pedagógicos, plantea sus retos porque, claro, el alumno demanda verdaderamente el estudiar una lengua estándar. Fíjense que en el caso del inglés nos pasa lo mismo. ¿Qué estudiamos? ¿El inglés de Inglaterra o el inglés de Estados Unidos? ¿Cuál nos gusta más? Y luego resulta que cuando creemos que ya hemos estudiado inglés y nos viene un australiano, pues tenemos dificultades de comunicación, aunque ya pensemos que ya habíamos aprendido suficiente inglés. Porque toda lengua internacional acaba teniendo muchas variedades geográficas y acaba siendo una lengua muy dispersa. A veces también pasa eso mismo con lenguas muy pequeñas, pero desde luego con lenguas tan extendidas, por supuesto que pasa eso. Para nosotros verdaderamente es un reto, insisto. Nosotros ese reto lo vamos amortiguando de varias formas. Una, conscientemente, en cuanto a la propia metodología. Otra, en cuanto a la presencia ya de profesores en los centros del Instituto Cervantes en el Mundo, profesores que son de varias nacionalidades. Y hay profesores en algún sitio que hay un mexicano, y en el otro hay una peruana, y en el otro hay una argentina, para que los alumnos también se vayan acostumbrando a tener esas diversas pronunciaciones. No solo eso, los centros del Instituto Cervantes en el Mundo como son un servicio a toda la comunidad iberoamericana, pues realmente tienen también toda una oferta cultural complementaria, pero una oferta cultural amplia, también muy iberoamericana, además de la oferta lingüística. Y por lo tanto, todo alumno del Cervantes o el público que se acerque a cualquiera de los institutos Cervantes, pues con facilidad podrá ver una semana que hay cine mexicano y la otra hay poesía peruana, o hay unas jornadas sobre Venezuela, o sobre América Central, o sobre cualquier otra parte. Es decir, realmente hay un contacto cultural continuo y amplio que contribuye, desde nuestro punto de vista, a esa idea del Instituto Cervantes como un servicio. Como un servicio, por supuesto, a los alumnos, pero un servicio a toda la comunidad iberoamericana, y un servicio a toda la comunidad hispanohablante. ¿Qué es lo que se hace a la hora de la verdad? Bueno, pues modular un poco, modular un poco según las necesidades y según los sitios. No es lo mismo, evidentemente, el Instituto Cervantes de Lisboa o de Burdeos, donde pueden estar muy cerca de España, pues uno, o Tánger o Tetuán, puede pensar que están, pues evidentemente, más vinculados a España y al español de España, pues que el Instituto Cervantes en Nuevo México, en Albuquerque, donde evidentemente el español de España les queda un poco más lejos, y donde México, y por supuesto, Nuevo México y la realidad lingüística del sur de Estados Unidos, es lo que les queda cerca. Entonces, ahí también, modulando, es como se va solucionando ese reto académico que es el atender a esa diversidad del español. Evidentemente, el Cervantes no puede llegar a todo, y el Cervantes tiene, como es lógico, su punto de referencia, y la referencia es la realidad de la academia española y todo el conjunto de academias de la lengua española. Evidentemente, el diccionario, la ortografía, la gramática. Esa es la referencia, esa es la referencia para el español común, y como dijo don Fernando Lázaro, la Real Academia son los padres conciliares y el Cervantes son los misioneros. Entonces, una vez definida la gramática, la ortografía y el diccionario, pues evidentemente lo que le corresponde al Instituto Cervantes es ser los misioneros de lo que ya han decidido todo el conjunto de las academias. Y por lo tanto, lo que se enseña es eso. Pero, insisto, es verdaderamente un reto grande cuando estamos hablando de unidad y diversidad. Y en el caso entre España y México, por eso también creemos que reforzar los lazos académicos entre España y México es muy positivo para todos, porque nos va a ayudar mucho precisamente a consolidar esta enseñanza de este español conjunto, que es lo que la gente demanda, este español común, este español estándar, porque es lo que el alumno demanda y lo que realmente nos va a ser útil a todos, conociendo también las realidades que hay en cada uno de los países. Así que termino simplemente insistiendo en lo que ya saben todos ustedes, en el interés que tiene el Instituto Cervantes, en reforzar los lazos con México y en reforzar los lazos con todas las demás instituciones relacionadas con la lengua española, que es a la que servimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por esta interesante ponencia Hablas locales y lengua estándar internacional. Vamos a dar la palabra a don Darío Villanueva, al doctor Villanueva, con su ponencia Posibilidades y límites de la unidad lingüística. Darío Villanueva, aquí a mi derecha, es gallego, es licenciado en Filología Románica por la Universidad de Santiago de Compostela y doctor en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid, catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Santiago de Compostela, de cuya facultad de Filología fue decano entre 1987 y 1990. Imparte o impartido docencia en las facultades de Filología, Geografía, Historia y Ciencias de la Comunicación de la USC. En junio de 1994 fue elegido rector de su universidad y en mayo de 1998 fue reelegido para un segundo mandato rectoral que concluyó en junio de 2002. Su libro de 2003, Discurso do Rectorado, recoge la exposición de sus ideas universitarias durante ese periodo, en el que desempeñó, entre otros puestos, una de las vicepresidencias de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas y la presidencia de la Red de Bibliotecas Universitarias. Formó parte también del Consejo de Administración del portal Universia, SSA, y creó Unirisco, Galicia, primera sociedad de capital riesgo concebida para financiar proyectos basados en la transferencia de conocimiento de la universidad a la empresa. En la actualidad es miembro del patronato y director del Consejo Científico de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Ocupa el sillón D de la Real Academia Española y su discurso de ingreso versó sobre el Quijote antes del cinema. Desde junio de 2002 es correspondiente a la Academia Argentina de Letras y desde diciembre de 2009 secretario de la Real Academia de la Lengua. Don Darío tiene la palabra. Muchas gracias. Agradezco mucho esta invitación. Cuando Alicia Mayer me pidió un título para ella, propuse uno muy cauteloso y muy prestigioso. Lo más logrado de toda mi intervención, sin duda es el título Posibilidades y límites de la unidad lingüística porque ni más ni menos nos remite al racionalismo kantiano, a las posibilidades y los límites de la razón. Esa cautela es debida fundamentalmente a dos razones. Una, que como habrán podido deducir por estas presentaciones biográficas que se acaban de hacer, yo no soy ni lexicógrafo ni sociolingüista. Por lo tanto, tengo muy poca autoridad para opinar rigurosamente sobre este tema, sobre todo estando acompañado en esta mesa por personas que tienen muchísima más categoría intelectual y académica al respecto que yo. Por lo tanto, esto me obliga efectivamente a una posición cautelosa que se vio incrementada por el hecho de que al leer una importante intervención de un magnífico maestro rumano-uruguayo, Eugenio Cosseriu, en el primer simposio de filología iberoamericana de Sevilla de 1990, en donde versó sobre el español de América y la unidad del idioma, Cosseriu decía que la unidad del idioma es en gran medida un asunto político, aunque su naturaleza, fundamentos y posibilidades pertenezcan al ámbito de la teoría lingüística. Efectivamente, todo lo que tiene que ver con la lengua puede derivar en una interpretación política. Ya está así anunciado, nada más y nada menos que en la política de Aristóteles, que le presta muchísima atención a las cuestiones lingüísticas, e incluso nos da esa pista que tantas veces recordamos ahora ante la presión de la llamada corrección política sobre la lengua y sobre todo sobre los diccionarios. Allí dice Aristóteles, nada más y nada menos, que las palabras siguen para lo bueno y para lo malo, para lo justo y para lo injusto, para lo conveniente y para lo inconveniente. De modo que, cuando muchas veces se nos dice que los diccionarios debieran de estirpar las palabras inconvenientes, pues tenemos cuando menos el recurso de remontarnos nada más y nada menos que a la política de Aristóteles. Esa dimensión existe, evidentemente. Es general a muchas otras cuestiones relacionadas con la lengua, porque la lengua, en una de sus más importantes funciones, es precisamente un instrumento para la vertebración de la sociedad, para la manifestación de las opiniones y los intereses contrapuestos y también para la propia articulación del juego social y político del animal político, que es el ser humano. Y, además, pienso yo que en este momento quizás el tema de la unidad y la variedad del español pueda tener un sesgo igualmente muy comprometido si lo relacionamos con la cuestión de la identidad. El asunto de la identidad es un asunto estrella en los debates y en las discusiones intelectuales y académicas desde hace varios decenios, creo yo, y a mí siempre me ha fascinado la cuestión de que el término identidad realmente significa dos cosas absolutamente contrapuestas. De un tiempo, esta parte, triunfa la idea de identidad, como dice el diccionario académico, como conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. O la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Y, sin embargo, la primera acepción de identidad es cualidad de idéntico. Y lo idéntico es lo parecido o incluso lo coincidente con lo otro. Por lo tanto, al hablar de identidad, nos fijamos más en la identidad como diferencia, pero no debemos olvidar que identidad también significa parecido, similitud, o incluso también, podríamos decir, identificación. Por lo tanto, que un español inexperto como yo insista demasiado en argumentos de la unidad del español ante un Senado tan discreto como el de ustedes, en donde hay muchos mexicanos y muchos latinoamericanos, bueno, tampoco exageraré como el rector de la UNAM, no muchos distinguidos mexicanos y latinoamericanos, se podría interpretar, pienso yo, en una clave de una especie de verdaderamente triste y anacrónico neocolonialismo sobre el supuesto de que cuando se habla desde aquí de unidad del idioma es como si se estuviera proyectando la identificación absoluta y total del español o castellano o español con la lengua que se habla en México y en tantos otros países. Por supuesto, este es un tema tratado muy ampliamente por diversos autores a los que he recurrido para ir venciendo mi natural desconocimiento del tema. He recurrido a los trabajos de un gran filólogo hispano-mexicano, Juan Miguel López Blanch, que se ocupó de ello con mucha intensidad, pero también a los trabajos de mi admirado y llorado amigo José Moreno de Alba, de Raúl Ávila o de Humberto López Morales o de Francisco Moreno, persona tan vinculada a esta casa y un dialectólogo muy atento a la cuestión también americana. Evidentemente, también habría que diferenciar, hablando de unidad del español, entre lo fónico, lo gramatical, lo léxico e incluso, si ustedes quieren, también lo ortográfico. Y, en definitiva, esto está apuntando hacia el trabajo que la Real Academia Española viene desarrollando desde hace 300 años y, últimamente, por supuesto, con la colaboración mano a mano de las academias, de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Al fin y al cabo, en el año 9, publicamos una magna gramática de la que fue ponente don Ignacio Bosque, aquí presente, a la que se añadió, dos años después, el capítulo muy novedoso de la fonología, dirigido por nuestro director, don José Manuel Blecua. Al año siguiente, se publicó una nueva ortografía y, en este momento, estamos terminando la vigésimo tercera edición del Diccionario de la Lengua Española que dirige y también está presente aquí don Pedro Álvarez de Miranda. Con ese conjunto de obras estamos realmente tocando distintas parcelas o facetas del tema de la unidad. Ortográficamente, gozamos de una unidad yo creo que admirable, díganselo si no a los portugueses. En el aspecto fonético es evidente que hay unas diferencias significativas, pero no insuperables ni insalvables, diferencias que se producen, por supuesto, también en el propio ámbito de la península ibérica y en las cuestiones gramaticales la gramática que es la primera gramática panhispánica efectivamente considerable de tal modo, pues especifica perfectamente esas diferencias que tampoco son tantas en lo que se refiere a la estructura y la articulación gramatical de nuestro idioma. Unidad del idioma, dimensión política. Fíjense ustedes, como no tengo gran ciencia al respecto, les voy a comentar algunas experiencias personales que tocan el asunto y que me dejaron su huella cuando realmente las tuve. Hace tiempo, no hace mucho, unos meses, me sorprendió encontrar en un periódico mexicano unas declaraciones de un lingüista en donde se hablaba de una visión demasiado etnocéntrica y metropolitana de la Academia Española en relación, decía, con las antiguas colonias, de lo que deducía que la Academia Española no estaba dispuesta a aceptar las diferentes maneras de hablar del español de América. E incluso este lingüista proponía una diferencia ni léxica, ni fónica, ni gramatical entre el español de México y el español de España, sino incluso también en el plano semántico. Es decir, que una misma palabra reconocida en los dos países, aunque se refiriera a una misma realidad, en este caso política, semánticamente tenía una significación completamente apuesta. Y era la palabra soberanía. Y este informante o este declarante decía, somos dueños de una semántica propia. Soberanía, que es muy valiosa para nosotros, significa el derecho del pueblo para elegir el resto de su vida. Para la Academia Española es el derecho del rey. ¿Vamos a cambiar este significado nosotros? Claro que no, si somos una república. Claro, esto a mí me dejó muy desasosegado y enseguida me fui al diccionario para ver si efectivamente nosotros definíamos soberanía como el poder y el derecho del rey. Y efectivamente no es así. Quedé muy tranquilo porque soberanía significa poder político supremo que corresponde a un Estado independiente o cualidad de soberano o alteza y excelencia no superada en cualquier orden inmaterial. Pero no solo, en fin, tranquilizado por lo que el diccionario me decía, me fui a la Constitución Española de 1978 a ver qué decía allí al respecto y en su artículo primero, el punto 2 dice, la soberanía nacional reside en el pueblo español de que emanan los poderes del Estado. Evidentemente, por lo tanto, ni para la Academia Española ni para el Estado Español soberanía significa lo que ese declarante decía que significaba en España frente al significado de la palabra soberanía en México. Quizás esto tenga que ver con la perspectiva distinta que se puede adoptar ante un hecho tan complejo tan delicado y tan lleno de matices como es la cuestión de la unidad o de la variedad lingüística que en última instancia remite a aquella dualidad que el benemérito fundador de la lingüística moderna Saussure de quien acabamos de cumplir por cierto el centenario de su fallecimiento en el curso de lingüística general que se publicó postumamente en 1916 identifica como esos dos grandes vectores que explican el ejercicio del lenguaje. El lenguaje es la capacidad que todos los seres humanos tenemos. Ninguna comunidad humana por alejada por remota por incomunicada que esté ha dejado de ejercer esa capacidad neuronal fisiológica y anatómica de cada uno de los homos y mujeres sapientes mediante el ejercicio de un sistema comunicativo que comprende por una parte una dimensión social es decir un código de convergencia y de aceptación de elementos comunes que permiten la comunicación y luego tiene una dimensión por supuesto individual que es la realización particular que cada uno de nosotros hacemos de nuestra capacidad del lenguaje en función de ese código que es el habla el habla es propiedad de cada uno de nosotros tenemos matices y diferenciaciones específicas que nos corresponden y a través del habla podemos contribuir al desarrollo de la lengua del código común hay personas que han inventado palabras y esas palabras en el momento en que son aceptadas por el conjunto de la comunidad que utiliza esa lengua pasan a incorporarse al código común y compartido el último caso famoso de esto lo tenemos con mileurista en España cuyo origen se sitúa perfectamente en las declaraciones de una muchacha a el periódico El País en donde dice es que yo soy una mileurista pues hoy en día todo el mundo en España por supuesto dice tal cosa evidentemente lo que no podemos pretender es que mileurista tenga ese significado para un colombiano para un paraguayo o para un mexicano de distrito federal pero no creo que esto sea determinante para hablar de falta de unidad en el idioma el problema está por lo tanto en esos distintos niveles a los que yo me estoy refiriendo y quizás en el léxico es donde se perciben más estas circunstancias de falta de acomodo entre la comunicación de uno y la comunicación de otro en este sentido por ejemplo me sorprendió en su momento que frente a los otros lingüistas que antes mencioné tomen por ejemplo como referencia a Juan Manuel López Blanch que es un decidido defensor de la unidad básica en el léxico del español tanto peninsular como mexicano José Moreno de Alba es mucho más escéptico al respecto incluso Moreno de Alba en algún momento llega a decir que a él le preocupa mucho menos la unidad del idioma en lo que se refiere al aspecto fónico y al aspecto morfosintáctico y donde ve mayor posibilidad de divergencia es precisamente en el léxico aunque añade inmediatamente sobre todo si empezamos a bajar el nivel del español general y empezamos a ver el léxico de gremios el léxico de determinadas actividades etcétera etcétera yo creo que en el caso de José Moreno de Alba influyó mucho un libro de un checo Lubomir Vartos del año 1971 en donde prácticamente vaticinaba una fragmentación lingüística del español por culpa del léxico pero esto es en el año 71 y desde entonces hasta ahora han ocurrido muchas cosas y algunas de las que han ocurrido son positivas y favorables para el mantenimiento del idioma también en el aspecto léxico me refiero sobre todo a la difusión de los medios los medios de comunicación de masas que tienen una influencia extraordinaria en los usos lingüísticos y que a veces a través de fórmulas aparentemente no canónicas como puedan ser las telenovelas o la en fin la música popular etcétera están contribuyendo extraordinariamente a esto varios compañeros nuestros recuerdo por ejemplo a Gregorio Salvador o a Humberto López Morales secretario general de Asale han reparado por ejemplo que hablantes españoles en declaraciones públicas que han hecho y personas de cultura media no me refiero a un español especialmente culto utilizan ya la palabra el adjetivo chévere para referirse a algo que es bonito que está muy bien y esto Humberto López Morales se lo escuchó a una señora de Huelva elogiando la actuación de una ministra cuando el episodio aquel famoso de las vacas locas pero también Gregorio Salvador lo encontró en una chica de Burgo de Osma que hablaba sobre unas prendas de vestir que le parecían chéveres en este sentido la función de los medios de comunicación son muy interesantes hay varios estudios tanto referidos a la prensa la radio y la televisión en Colombia como en México de los que yo he podido leer en donde estudiando las palabras fundamentales que se utilizan en estos medios se llega a la conclusión pienso por ejemplo por una parte en Ávila y en otra parte Martos de que más del 90% de los términos utilizados en los noticiarios en los en fin las retransmisiones de actos de eventos etcétera son comunes a eso que se llama un español general lo cual por otra parte es fácilmente comprensible si tenemos en cuenta que en los medios de comunicación como su propio nombre promete lo fundamental es comunicar por lo tanto si alguien quiere comunicar lo que procura es hacerlo con los términos más eficaces para la comunicación esto ya lo hizo el presidente Roosevelt en aquellas famosas fireside chats aquellas conversaciones suyas por la radio que desde los años 30 hasta los años 40 fueron fundamentales en la política norteamericana por un lado así propagó el New Deal y por otra parte también consiguió que los americanos aceptaran la entrada en la segunda guerra mundial pues Roosevelt en esas charlas utilizaba un 90% de palabras que estaban entre las mil más usadas del idioma inglés era una estrategia absolutamente deliberada para poder alcanzar el máximo de eficacia perlocutiva y también ilocutiva era necesario utilizar palabras que casi todo el mundo conocía por otra parte en relación a las cuestiones del léxico nos dicen los lingüistas que hay por un lado la dimensión de la nómina activa de palabras que un mexicano o un español conocen pero también hay lo que se llama la nómina pasiva es decir aquellas palabras que no siendo propias del idiolecto en el que uno ha nacido dentro del gran ámbito del español a través del contexto uno puede fácilmente interpretar y comprender lo que significan es decir que esas palabras no representarán nunca una barrera de separación entre esos dos idiomas claro aquí en relación a todas estas estadísticas que dan esos resultados que todos reconocen en el propio Rosenblatt también de más de un 90% del léxico compartido siempre queda la pregunta sobre qué corpus se ha trabajado a la hora de buscar las estadísticas el propio Lope Blanche lo decía bueno él por ejemplo en el estudio comparativo del español de México de EFE y de Madrid utiliza ciento treinta y tantos mil vocablos que son por supuesto muchas menos palabras porque hay vocablos repetidos pero él en su artículo del año 2000 en la revista de filología española alude a esto que era necesario encontrar siempre unas bases de datos lo más potentes posibles y eso es lo que por ejemplo se está haciendo ahora con el corpus del español del siglo XXI que es uno de los proyectos y realizaciones de la academia española que consiste en introducir en la memoria de nuestros lexicógrafos en la informática no en la de ellos quiero decir 25 millones de formas del español cada año no son 25 millones de palabras no hay tantas por supuesto sino que son 25 millones de realizaciones de palabras del español tomadas de fuentes orales o de fuentes escritas un 70% de fuente americana y filipina y un 30% de fuente española y la procedencia comunicación prensa radio televisión pero también literatura economía publicidad deporte etcétera etcétera con esa base de datos que está a punto de llegar a los 300 millones de formas es muy fácil ya también apreciar algo que para Lope Blanche era fundamental no sólo identificar la identidad de palabras sino también ver su vitalidad es decir cuando una palabra o una acepción irrumpe en donde irrumpe cuánto tiempo se mantiene si decrece o decrece su uso si experimenta modificaciones de significado etcétera y voy a terminar ya tres anécdotas particulares al respecto en relación a esto periódicamente la academia recibe a través de la prensa artículos de opinión a veces escritos por especialistas o sea por periodistas especializados en donde echan en cara que el diccionario no recoja determinada palabra a raíz del anuncio de la publicación del diccionario de este año que es la vigésimo tercera edición el diccionario del tricentenario que se va a presentar aquí y en México en octubre noviembre de 2014 se anunció que un poco para ponernos en salvaguarda que algunos neologismos no iban a tener entrada estaban perfectamente registrados pero que no íbamos a introducirlos y concretamente a este periodista que digo cuyo nombre no mencionaré no por nada sino porque no es del caso le dolió mucho que la academia anunciara que renunciaba a incluir en su diccionario pibón y choni pibón y choni y le parecían dos palabras estupendas de una gran vida bueno pibón es de la familia de piba y de pibita que tiene una vertiente claramente argentina pero en el español actual significa pues una mujer realmente espectacular por sus atributos físicos etcétera y en cuanto a choni fíjense ustedes en canaria significa una cosa distinta que en el resto de España en canaria es equivalente a guiri choni es el extranjero probablemente por deformación de joni pero en el resto de España la choni es una muchacha que quiere parecer sofisticada pero que realmente es muy vulgar hace poco el expresidente Pujol dijo que uno de los grandes éxitos del soberanismo catalán es que había chonis soberanistas concretamente porque no está esto en el diccionario porque evidentemente esas palabras no dicen absolutamente nada a un mexicano y a un colombiano y a un paraguayo y a un costarricense o a un hondureño y por otra parte el diccionario tiene un espacio tiene el espacio de las matrices tipográficas con las que cuenta ha crecido tendrá cerca de 93.000 lemas pero hay que hacer una selección evidentemente y eso nos lleva otra vez al tema del español general que quizás es algo distinto del español neutro o el español estándar el español general sería esa reunión estadísticamente confirmada de aquellas palabras que tanto en la nómina activa como en la nómina pasiva resultan comprensibles para un hispanohablante de tipo medio no estamos hablando de un hispanohablante culto segunda cuestión y voy terminando hace dos semanas estuve en México invitado por la cámara de la industria editorial mexicana que cumplía su cincuentenario y después de haber dado mi conferencia asistí a una mesa redonda en la que intervenía Felipe Garrido Luis Fernando Lara etcétera sobre la diversidad del español las tres regiones principales y allí ellos se quejaban y yo creo que tenían toda la razón del mundo ya que estábamos en un ámbito editorial porque las traducciones que se hacen de obras extranjeras por parte de empresas editoriales que muchas veces son multinacionales dentro de nuestro ámbito eran muy poco cuidadosas con la especificidad léxica de cada zona y en concreto mencionaban un caso en donde decían que un libro de adolescentes que se traducía y de ficción tenía una frase en que decía la chica de la bici es una pija claro esto para los muchachos y las muchachas mexicanas era un absoluto descalabro no sabrían muy bien que era una pija y la palabra bici no es precisamente la que se usa para referir al artilugio y finalmente termino volviendo a lo que les decía de la influencia enorme de los medios que juegan siempre a favor creo yo de la unidad del idioma nosotros recibimos al mes en el diccionario en línea de la Real Academia Española por consultas procedentes de todo el mundo pero especialmente de los países hispanohablantes una media de unos 42 millones de consultas cada mes hay meses en donde por cierto el mes pasado bajamos un poco a 39 millones pero el anterior había sido muy bueno y eran 48 y no solo en fin hacemos estadística de las consultas sino también de las palabras más consultadas las palabras más consultadas que están en el diccionario y también las que no están porque muchas veces la consulta se refiere a palabras que no están y hace dos años en el 2012 la palabra que generalmente era la más consultada la palabra cultura estuvo a punto de desaparecer de ese primer puesto y los informáticos estaban muy preocupados y decían que no entendían muy bien que estaba ocurriendo porque la palabra más consultada durante aproximadamente seis meses fue la palabra majunche palabra que está en el diccionario de la lengua española pero es una palabra de Venezuela y de parte del Caribe que significa lo mismo que en Argentina y en Uruguay boludo o pelotudo no es precisamente una palabra amable es más bien un insulto y aquello después de haber chequeado las fuentes se encontraron con que no había ningún error era así de repente majunche había irrumpido en el estrellato de las palabras del español a nosotros nos complació mucho que estuviera en el diccionario porque eso demuestra que efectivamente ese diccionario no tiene esa visión etnocéntrica y neoimperialista que algunos le puedan atribuir pero al final descubrimos la razón de ser había empezado la campaña electoral en Venezuela y el candidato Chávez y presidente se refería al líder de la oposición y candidato Capriles nunca jamás por su nombre no lo mencionó nunca su nombre sino que siempre le llamaba el majunche y al llamarle el majunche no solo muchos venezolanos sino también el resto de los hispanohablantes y algún extranjero dijeron bueno y que él estará llamando a donde recurro para enterarme qué significa majunche y la fuente a la que recurrieron fue precisamente el diccionario de la lengua española gracias bien muchísimas gracias doctor Villanueva por su magnífica exposición y por darnos este último apunte yo creo que cultura seguirá siendo una de las por lo menos que esté arriba eso es pues de Instituto Cervantes y de la Real Academia de la Lengua nos vamos a la UNAM nos vamos a la Ciudad de México nos vamos a México y a la Academia Mexicana de la Lengua empezamos con don Gonzalo Celorio mexicano escritor y profesor de literatura estudió lengua y literaturas hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM donde es profesor desde 1974 también ha dictado cursos en otras instituciones nacionales y del extranjero como la Universidad de La Habana la de Buenos Aires la Autónoma de Madrid la de Alcalá de Henares y la Pompeu Fabra de Barcelona es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y miembro correspondiente de la Real Academia Española y de la Academia Cubana de la Lengua ha recibido el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2010 en la categoría Lingüística y Literatura y el Premio Universidad Nacional en el Campo de la Creación Artística y la Extensión de la Cultura ha publicado tres novelas Amor Propio y Retiemble en sus centros la Tierra y tres lindas cubanas y una decena de libros de ensayo entre ellos México Ciudad de Papel ensayo de Contra Conquista y Cánones Subversivos fue coordinador de Difusión Cultural y director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y director general del Fondo de Cultura Económica Don Gonzalo tiene la palabra muchas gracias por la presentación gracias también a la Universidad Nacional Autónoma de México y al Instituto Cervantes por invitarme a participar en este coloquio y sobre todo muchas gracias a todos ustedes a quienes ya considero mis amigos muy cercanos por aquello de que en la cárcel en el hospital y en las mesas redondas se conoce realmente a los amigos quiero empezar por decir que la española es la lengua materna de comunicación internacional con mayor número de hablantes del mundo hay otras lenguas que tienen más hablantes que el español como el chino o el hindi pero que no salen de sus fronteras nacionales hay otras lenguas que tienen una cobertura mayor como el inglés pero el inglés no es la lengua materna de cerca de 500 millones de personas como lo es el español no deja de ser muy impresionante pues que la española sea la lengua materna de comunicación internacional con el mayor número de hablantes del mundo una lengua que la tienen por común cerca de 500 millones de personas y que se habla exclusiva o mayoritariamente en 20 países es obviamente puesto que el territorio donde se habla es tan vasto una lengua que ofrece como todas las lenguas diversidades dialectales acusadas pero lo que me resulta más extraordinario y más importante es que a pesar del extenso territorio donde se habla y a pesar de estas variantes dialectales es una lengua extraordinariamente unitaria sobre todo en lo que hace a la norma culta donde la inteligibilidad es prácticamente total ya señalaba don Darío Villanueva que tenemos un fondo activo limitado en el sentido de que no usamos todas las palabras que entendemos pero tenemos un fondo pasivo realmente muy amplio en muy buena medida gracias a los medios de comunicación como él lo señaló que nos permite entender muchas palabras que no usamos y que esto contribuye sin lugar a dudas a esta inteligibilidad panhispánica ciertamente yo jamás le llamaré a esto un bolígrafo como lo decía don Rafael Rodríguez Ponga pero entiendo perfectamente lo que es un bolígrafo aunque no use esa palabra como entiendo perfectamente lo que significa la palabra chévere aunque no la use y hace un momento don Darío Villanueva tuvo un pequeño titubeo porque iba a decir noticiero y acabó por corregirse y dijo noticiario y efectivamente yo nunca diré noticiario pero entiendo perfectamente lo que significa aunque diga noticiero pueden variar las estadísticas en función del número de voces del corpus que se analice pero podríamos decir que entre el 86% como lo dice don Humberto López Morales o el 90% como lo acaba de decir don Darío Villanueva tenemos realmente en la norma culta una inteligibilidad porque son todas estas voces las que pertenecen al español general y no tienen por consiguiente una marca dialectal durante mucho tiempo se consideró que la lengua española era propiedad de la España peninsular y que esta lengua era pues la predominante y que en los países americanos esta lengua se había impuesto y la habíamos de alguna manera en América adoptada como una lengua prestada con la que no nos identificamos esta idea que es una idea falaz ciertamente fue alimentada quiero decirlo por los propios hispanoamericanos que en su proceso de emancipación cultural a lo largo del siglo XIX consideraron ciertamente que el español era una lengua de dominio el español era la lengua que se identificaba con la conquista con la dominación colonial y hubo una actitud contraria pues a este predominio de la lengua española aunque no tuviéramos otra lengua por lo menos en el caso de las manifestaciones literarias con la cual poder suplir la lengua española cuando yo era chico no estudié español en la escuela primaria se llamaba lengua nacional no fue sino hasta hace unos 40 años 35 40 años cuando al español se le empezó a llamar español en México porque se tenía que decir lengua nacional de una manera eufemística porque la palabra España implicaba pues una connotación de dominio y de conquista esto ha tenido también algunas consecuencias muy importantes y muy significativas porque en México y en otros países hispanoamericanos el español no es constitucionalmente hablando la lengua oficial en México no tenemos una lengua oficial a pesar de que el español sea la lengua mayoritaria y que sea la que en términos reales y operativos funciona como tal y no es una lengua oficial porque se considera que darle este carácter en el ámbito jurídico sería tanto como echar en un nivel secundario relegar a un segundo plano las lenguas originarias de México esto es un problema serio porque precisamente porque no es el español lengua oficial no se pueden considerar tampoco a las lenguas indígenas como lenguas nacionales ni se pueden considerar como lenguas oficiales en las entidades federativas donde se hablan cosa que sí ha ocurrido en España por ejemplo de manera tal que nuestras lenguas indígenas que generalmente en su defensa se hacen estos argumentos para no considerar a la lengua española como lengua oficial pues son las más perjudicadas porque no hay ningún compromiso constitucional jurídico para que estas lenguas nacionales indígenas sean protegidas estudiadas y difundidas no hay realmente ninguna razón estrictamente lingüística para privilegiar la norma de un país sobre la norma imperante en otros países donde se habla cito al diccionario panhispánico de dudas una de las primeras obras panhispánicas manifiestamente parhispánicas publicada por la Real Academia y la Asociación de Academias de la Lengua Española en donde se dice que por su carácter de lengua supranacional hablada en más de 20 países el español constituye en realidad un conjunto de normas diversas que comparten no obstante una amplia base común la que se manifiesta en la expresión culta de nivel formal extraordinariamente homogénea en todo el ámbito hispánico con variaciones mínimas entre las diferentes zonas casi siempre de tipo fónico o léxico la norma pues es policéntrica y así ha sido considerada en las últimas obras académicas por lo menos en términos teóricos y tan válida sería la norma española peninsular como la norma mexicana o la de otros países hispanohablantes conviene quizás definir el concepto de norma pues tiene un doble sentido como lo argumentaba nuestro añorado y llorado José G. Moreno de Alba porque él hablaba de norma como uso lo normal y de norma como prescripción es decir como lo debido el propio diccionario panhispánico de dudas dice con respecto a norma lo siguiente esa es su definición la norma es el conjunto de preferencias lingüísticas vigentes en una comunidad de hablantes adoptadas por consenso implícito entre sus miembros y convertidas en modelos de buen uso es decir que los hablantes al usar normalmente la lengua le dan un sentido de ejemplaridad un sentido modélico que las obras académicas registran en sus obras donde cobran este sentido prescriptivo yo celebro realmente que en los últimos años los últimos 15 o 20 años las obras académicas hayan adoptado de manera teórica por lo menos una condición un carácter panhispánico efectivamente este criterio se ha fortalecido a lo largo de los últimos años y está presente teóricamente por lo menos en la elaboración de las principales obras tanto de la Real Academia Española como de la Asociación de Academias de la Lengua Española no me gusta tener que decir las dos cosas porque tal parecería que la Real Academia Española no fuera parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española siempre nos inquieta a los americanos que en estas obras fundamentales como en el diccionario como en la gramática aparezca la Real Academia Española y luego la Asociación de Academias de la Lengua Española en una especie de redundancia parcial porque finalmente la Real Academia Española es miembro de la Asociación de Academias de la Lengua Española de ploro no obstante a pesar de esta celebración que no se haya cumplido de manera cabal la condición panhispánica que en teoría se ha tratado de seguir en estas obras académicas les voy a hacer un repaso muy muy sintético sin ser tampoco autoridad por la misma lectura de esta semblanza biográfica me parezco más a don Darío Villanueva que a los ilustres académicos que están aquí presentes y que me tienen un poco nervioso para hablar de sus temas porque me estoy metiendo en los terrenos casi de su exclusiva propiedad pero he tenido la oportunidad en el ámbito de la Academia Mexicana de la Lengua en la cual presido la Comisión de Consultas y en la Comisión Permanente de la Asociación de Academias de la Lengua Española que me tiene aquí en Madrid por unos meses no por primera ocasión por cierto de enfrentarme algunas de estas obras y de colaborar aunque no sea como especialista en ellas con respecto al Diccionario Panhispánico de Dudas que se asume desde el título como un diccionario que responde a todo el ámbito de la lengua española que es una obra de 2005 fue elaborado en teoría a partir de las consultas más frecuentes que se presentaban a todas las academias de la lengua española y contó con representantes de las academias que se distribuyeron en ocho áreas distintas áreas representativas de la lengua el área de Chile el área del Río de la Plata el área andina la del Caribe continental la del área de México y Centroamérica área de las Antillas área de los Estados Unidos donde se habla también muy importantemente la lengua española Estados Unidos es el segundo país después de México con el mayor número de hablantes de español y el área de España que de una manera muy cortés en la edición se pone hasta el final y no al principio en estos créditos me parece que contó con representantes de las academias este diccionario adopta una actitud panhispánica adopta el criterio de que la norma es policéntrica pero la verdad es que frente a estos apabullantes números de consultas como los 42 millones de consultas mensuales que llegan a la Real Academia pues las consultas que llegan a las academias hispanoamericanas son realmente muy tímidas muy pobres creo que la mexicana es una de las academias que más consultas recibe pero de todas maneras las cifras no son de ninguna manera comparables y a pesar pues de que es un diccionario panhispánico todavía podemos advertir que hay en él cierta propensión a la imposición de la norma peninsular hispánica la nueva gramática de la lengua española publicada en 2009 cuyo ponente está aquí presente don Ignacio Bosque pues es una obra que efectivamente adoptó desde un principio un criterio panhispánico aborda también aspectos gramaticales propios de América como en el capítulo de la flexión verbal todas las variantes del voceo que es una forma gramatical propia de varios países americanos entre otros también de México de la parte del sureste de México en donde realmente empieza en términos lingüísticos Centroamérica toma también ejemplos de la lengua literaria de un corpus de las obras más importantes de la literatura española y de la literatura hispanoamericana yo tuve la oportunidad de trabajar en la elaboración de estos corpus y me parece que es quizás la obra que de mejor manera cubre este sentido panhispánico la ortografía la ortografía tiene sus problemas la edición de 2010 es la segunda edición de una ortografía moderna es mucho más amplia la de 2010 que la de 1999 pero hay que decir que ya la del 99 fue elaborada con el concurso de las academias americanas pero que ocurre con la ortografía que para que una obra sea presentada por consenso por consenso de todas las academias pues algunas academias tienen que dar su brazo a torcer para que la ortografía pueda ser publicada y lo que ocurrió en la ortografía del año de 1999 es que se dejaban algunos aspectos potestativos es decir que era el propio usuario de la lengua el escribiente quien decía si se usaba de tal o de cual manera alguna modalidad ortográfica como podría ser por ejemplo la acentuación la tilde en el solo adverbial en los pronombres demostrativos yo creo que la ortografía es la única obra de la academia en donde la academia no nada más puede sino debe ser autoritaria el hablante el usuario está esperando que la academia le diga cómo escribir puesto que la escritura es un asunto absolutamente convencional que no es el caso de el léxico o de la gramática donde puede haber puntos de vista discrepantes y distintos la nueva edición de la ortografía de 2010 siguió este criterio panhispánico es más rigurosa es una obra mucho más enjundiosa tiene también una introducción de carácter histórico muy importante pero todavía hay en la redacción algunos puntos que se prestan a cierta anfibología y pienso nuevamente en el solo adverbial nosotros en la academia mexicana y algunos escritores de mucho peso que son miembros de la academia española como Mario Vargas Llosa nos pronunciamos a favor de la acentuación del solo adverbial después de una larga discusión que fue un tanto unilateral tengo que decirlo porque nosotros consideramos que esa tilde sí es diacrítica y no como lo considera la real academia española y ahora bueno tenemos algún conflicto porque la academia mexicana de la lengua asesora la elaboración de los libros de texto gratuitos en México y recomendamos ahí el uso del solo adverbial acentuado que no recomienda la ortografía de 2010 aunque en su redacción la tolera de alguna forma yo creo que pues hay que trabajar mucho para que realmente se llegue pues a consensos en la práctica la ortografía pues por más que permita la posibilidad de que no se acentúe de que sí se acentúe el solo adverbial en la propia redacción de la ortografía no aparece ningún solo con acento de manera tal que ya hay ahí pues una norma implícita creo que una de las obras en donde ha participado de manera más decidida como es natural la asociación de academias de la lengua española es la única obra que yo conozco de la Real Academia y de la asociación que no tiene crédito de la Real Academia Española sino solamente de la asociación es el diccionario de americanismos es una obra que registra en términos léxicos habla de los países americanos en donde se notan las diferencias que pueden existir no con respecto a España sino con respecto al español general es una obra realmente muy importante que tiene 70 mil entradas es un diccionario muy muy considerable no tantas como las 93 mil que tiene el diccionario en la nueva edición de la Real Academia Española pero que se le aproxima mucho y es un diccionario ese sí que no tiene ningún sentido prescriptivo sino es estrictamente descriptivo y no tiene ninguna valoración sobre si esto es más aconsejable que esto otro e incluso si en el corpus está incluye hasta faltas de ortografía y podemos ver que aparece la palabra iguana con i o con h porque en el corpus de referencia aparecía tanto de una forma como de otra me parece que es un diccionario perfectible ahora estamos en la comisión permanente trabajando en él para una segunda edición y evidentemente que es un diccionario que en el caso de México está bastante bien representado porque contamos para su elaboración con los avances del diccionario de mexicanismos que coordinó desde la Academia Mexicana de la Lengua Doña Concepción Compani Compani que por otra parte está haciendo ya la segunda versión de ese diccionario de mexicanismos que de alguna forma está subsumido en el diccionario de americanismos en aquellas voces que tienen la marca de México y con respecto al diccionario de la lengua española me apena un poco decirlo aquí delante de don Pedro Álvarez de Miranda que es el responsable de la vigésima tercera edición es evidentemente una obra muy enjundiosa una obra muy importante que parte desde el siglo dieciocho con su diccionario de autoridades y que pues ha tenido en mi opinión lo comentábamos un poco antes de esta mesa una serie de cirugías plásticas y a ver si no le pasa lo mismo que a una tía mía que se hizo tantas cirugías que después cuando se sonreía se le caían las medias entonces bueno es efectivamente una obra que se ha venido corrigiendo edición tras edición durante 23 veces y es una obra muy muy importante sigue siendo la obra de referencia es la obra de la lengua española el diccionario de la lengua española que mayor autoridad reviste pero yo quisiera hacer un señalamiento en lo que se refiere específicamente a su carácter panhispánico o no carácter panhispánico porque en ese diccionario de la Real Academia aparecen muchos mexicanismos colombianismos cubanismos americanismos pero no aparecen más que de manera muy contada españolismos estoy absolutamente convencido de que aquellas voces o aquellas acepciones que solamente se usan en la península ibérica deberían tener la marca de españolismos como es el caso de la palabra patata que curiosamente es un cruce entre papa y batata la palabra piso con la acepción de apartamento seísmo por sismo raíl por riel pasta por dinero para hablar de otras voces más coloquiales o mogollón como gran cantidad de algo o currar por trabajar o molar por gustar que son palabras que solamente se usan en España y que deberían tener en mi opinión la marca de españolismos por otra parte en ese diccionario si hay una minucia para decir si una voz es un andalucismo o un galleguismo y en ese caso debería de haber también veracruzanismos para México o oaxaqueñismos o tabasqueñismos que no tienen ninguna cabida bien pues si en la teoría hay un manifiesto espíritu panhispánico que yo celebro muchísimo en la práctica creo que todavía persiste una actitud hasta cierto punto hispanocéntrica que tiene que ver con nuestra propia historia las academias americanas son recientes la más antigua que es la academia colombiana de la lengua se fundó en 1871 es decir que acaba de cumplir 143 años que es menos de la mitad del tiempo que de fundada tiene la real academia española que como todos sabemos este año llega a su tricentenario las academias americanas nacieron pues en la segunda mitad del siglo XIX la mayoría de ellas como filiales de la academia española pero hubo una contrarrespuesta que me parece muy importante en este sentido de dominio español que fue precisamente la fundación de la asociación de academias de la lengua española una asociación que se fundó por iniciativa mexicana en 1951 en un congreso al que por cierto y esto hay que decirlo no acudió España porque la dictadura franquista impidió a los académicos españoles asistir a este congreso porque les exigió a las autoridades mexicanas que rompieran relaciones con la república en el exilio que eran relaciones que se mantuvieron en México hasta la muerte de Franco de manera tal que hay una asociación en donde también en teoría se ha pasado de una relación filial con la Real Academia Española a tener una relación fraternal que todavía tiene mucho por delante que hacer porque América pues es el ámbito de la lengua que cuenta prácticamente con el 90% de los hablantes de español uno de cada cuatro uno de cada cuatro hablantes de la lengua española es mexicano sin contar a los mexicanos que viven en Estados Unidos su inclusión real en las obras académicas y eso es lo que quiero decir y con esto quiero terminar no debe ser amenazante ni para la unidad de la lengua que es unitaria independientemente de las obras que consignan sus usos ni debe ser amenazante tampoco de la pureza anhelada en el lema académico de limpia fija y da esplendor será en todo caso la presencia de América la presencia equilibrada equitativa de América será enriquecedora de estas obras que cada vez recogerán de mejor manera la expresión verbal de 500 millones de 500 millones de personas gracias bien muchas gracias a don Gonzalo por su magnífica exposición la unidad y la diversidad de la lengua española y por último que no la última y nos quedamos en la UNAM y en la Academia Mexicana de la Lengua la doctora Concepción Compani con una ponencia titulada el español de América las coincidencias gramaticales de 400 millones de hablantes la doctora Compani realizó sus estudios de licenciatura y maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México donde actualmente es catedrática sus áreas de especialización son la historia de la lengua española en particular la sintaxis histórica la teoría del cambio lingüístico y la crítica textual o ectótica es autora de seis libros editora directora de ocho coedirectora de veintidós ha publicado ochenta y siete artículos o capítulos en revistas internacionales y en editoriales de alto prestigio ha presentado y publicado casi un centenar de ponencias en veintidós de las actuales ha sido ponente plenarista es la directora y coautora de la hasta ahora primera sintaxis histórica de la lengua española de la que han salido cuatro volúmenes y tres más están en prensa es este un proyecto internacional auspiciado por la UNAM y el Fondo de Cultura Económica por la calidad de su trabajo y por su continuada trayectoria de investigación ha merecido diversos reconocimientos y premios en dos mil cuatro fue nombrada miembro de número de la academia mexicana de la lengua en dos mil doce le fue otorgado el premio universidad nacional en investigación en humanidades que es la máxima distinción que concede la UNAM uno de sus libros documentos lingüísticos de la nueva España mereció el premio nacional de lingüística en mil novecientos noventa y cinco es miembro de los comités editoriales de catorce revistas especializadas y desde dos mil seis es miembro de la junta directiva de la asociación de historia de la lengua española doctora tiene la palabra muchísimas gracias por la presentación igualmente quiero agradecer al instituto Cervantes y a la UNAM la invitación y sobre todo la celebración conjunta de estos dos tres días de trabajo sobre la reflexión de las relaciones España-México bien yo voy a usar un powerpoint en el mejor castellano de Burgos efectivamente no sé si se ve sí perfecto Gonzalo me va a tener no 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 te me vayas solamente bien voy a hablar de las coincidencias gramaticales no léxicas no fónicas de cuatrocientos millones de hablantes habrán visto que en el programa ponía cuatrocientos cincuenta millones de hablantes y no es que Hispanoamérica haya ejercido un control de natalidad muy fuerte en los últimos tres meses sino que cuando yo le di a la doctora Mayer el título hice un cálculo de ojo de buen cubero de que éramos unos quinientos millones de hispanohablantes nativos y no no lo somos somos cuatrocientos casi cuatrocientos sesenta según el censo del Instituto Cervantes de diciembre del dos mil trece y de esos cuatrocientos cincuenta y ocho millones cuatrocientos veinte aproximadamente somos hispanoamericanos y por lo tanto tuve que reducir el número de en el título bien ¿qué es lo sabido? hay una serie de hechos sobre el español americano que nos conjunta a cuatrocientos más de cuatrocientos millones primero es que hablar español es un hecho integral sin duda ya se ha repetido aquí múltiples veces y no voy a insistir en ello efectivamente también se ha dicho aquí que con mínimas dificultades de entendimiento mínimas realmente cuatrocientos cincuenta y siete millones algo más hispanohablantes pueden comunicarse a uno y otro lado del Atlántico y desde Estados Unidos hasta la Tierra del Fuego sin problemas comunicativos realmente por lo tanto si existe un español general panhispánico sin duda y como dijo Gonzalo y con quien no me puse de acuerdo para nada lo estoy viendo después de varios meses no existe una lengua materna que tenga tal vastedad geográfica y con tal cantidad de hablantes nativos eso nos hace la primera lengua de hablantes nativos en el mundo y de esa cantidad noventa por ciento un poquitín más pertenece son hablantes americanos nacidos en América y de aquella latitud lo menos sabido es que no existe un español de América a pesar de la idea que se tiene de que somos una unidad lingüística pero sí existe un español en América el español americano como también dijo Gonzalo y con quien tampoco me puse de acuerdo para esto y también dijo Darío es pluricéntrico por supuesto al menos 19 grandes normas pero es multinormativo incluso al interior de ciertos países que tienen gran número de habitantes y que tienen una amplísima extensión geográfica como es el caso de México se reconocen por lo menos cinco normas urbanas cultas aceptadas o el caso de Perú que se reconocen por lo menos tres normas urbanas aceptadas lo cual no significa que todas las normas tengan el mismo impacto ni la misma capacidad en el caso de México el habla del centro es la norma porque es la que hace los libros de texto es en donde se producen los medios de comunicación donde están las grandes editoriales instaladas entonces simplemente es una norma más prestigiosa no por la norma misma sino por los medios con los que esa norma cuenta y los que carecen esos medios no están al servicio de las otras normas mexicanas hay muchísimas diferencias fónicas y gramaticales entre los 19 países muchísimas y aún más hay diferencias léxicas ya se ha hablado aquí de algunas de ellas y por supuesto discursivas modos de iniciar discurso de cerrar discurso de estructurar el discurso muchísimas es erróneo hablar del español en América como una unidad o un bloque insisto en ello porque el español en América goza de la misma variación que es consustancial al funcionamiento de cualquier lengua las lenguas viven en su variación y aquellas que no viven en su variación como bien sabemos son lenguas muertas y hay que pasar por la escuela para aprenderlas por lo tanto y además algo en lo que hay que insistir es que el español americano tiene mucha mayor variación interna que el español de España por razones geográficas y por razones poblacionales de cantidad de población ¿por qué no se debe hablar de español de América? efectivamente es una lengua común a 19 millones a 19 países y a 420 millones de hablantes pero tiene una acusadísima heterogeneidad lo cual no significa que no haya homogeneidad también las causas de esta heterogeneidad son claras por un lado una extensión territorial de 12 millones de kilómetros cuadrados y por supuesto no se incluye en esta cifra no estoy incluyendo a Brasil hay una longitud en vista de pájaro en línea recta de casi 12.000 kilómetros desde la frontera de Estados Unidos México hasta la Tierra del Fuego no estoy incluyendo el español de Estados Unidos en esta longitud y hay una intrincadísima geografía montañosa que constituye de manera natural fronteras naturales y esas fronteras aíslan pueblos y esos aislamientos generan dialectos diferenciados que es la configuración del español americano dialectos diferenciados como dijo don Rafael Rodríguez es cualquier manifestación de la lengua española en América hay un número importantísimo de dialectos diferenciados y de normas diferenciadas ¿por qué no español de América? pues porque tuvo una serie de contactos muy complejos de diferente tipo e intensidad entre el español que llegó con las lenguas amerindias contactos que siguieron no solamente fue el primer momento de contactos sino a partir del siglo XVIII intensísimo porque los indígenas migran o emigran como se diría en España migran como americanismo a las grandes ciudades el mestizaje se hace mucho más profundo a partir del siglo XVIII y el caudal léxico y también gramatical de lenguas indígenas produce diferenciación por ejemplo para México está el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas reconoce 300 no llega a 310 308 lenguas según el censo de 2013 agrupadas en 67 familias y cuando digo familias una familia puede ser tener una diferenciación tan grande como el germánico y las lenguas romances o sea no se entienden ni muchísimo menos en esas 67 familias entre sí son troncos lingüísticos también es causa de diversidad los contactos del español americano con otras lenguas romances y europeas en general es inimaginable la cantidad de portugueses que había pululando y asentándose en América desde la segunda mitad del siglo XVI sorprende la cantidad de portugueses y a partir del XVII por lo menos para la nueva España sorprende la cantidad de franceses y holandeses no con ánimos de piratas sino con ánimos de asentarse que llegan y se asientan entonces también eso es producto de heterogeneidad y sin duda un factor de heterogeneidad es que hay enormes a partir del siglo XVI enormes cantidades de seres humanos aprendiendo español tras la inmigración a América que hay que nivelar los tipos de español y que además indígenas aprendiendo español y europeos aprendiendo español y además de ello causa de heterogeneidad sin duda es que hay 500 millones de profundidad histórica que causan cambios lingüísticos dinámicas de cambio y diferenciaciones por lo tanto es imposible hablar de homogeneidad dialectal esto es bastante salido algunos datos de esa diferenciación y que nos hacen entender mejor por qué tenemos un español plurinormativo pluricéntrico es la historia de cómo se gesta el español americano es bien sabido por supuesto que en condiciones exógenas normales no es posible establecer cuando inicia una lengua o cuando cambia cuando se producen cambios específicos pero no es el caso del español en América es una lengua de conquista y sabemos que en el tercer trimestre de 1492 inicia el español en América son lenguas patrimoniales para el español en América el español mismo sin duda y también las lenguas amerindias el aporte indígena ha sido importantísimo en el léxico al punto de que en algunos países como en México palabras patrimoniales latinas han sido progresivamente sustituidas por palabras patrimoniales indígenas pienso por ejemplo en mimar la voz latina mimar ha sido desplazada por apapachar entonces y no solamente con verbos con muchísimos sustantivos en fin eso es importante también hay un aporte fónico importante pero es totalmente desconocido ahora el proyecto presea está intentando entender cuáles son los aportes fónicos está muy poco estudiado el aporte gramatical es sutil pero muy importante y yo creo que básicamente es que viejas estructuras medievales están reinterpretadas resemantizadas con motivo del contacto cultural de lenguas indígenas y español por ejemplo pienso para el español de México la posesión los mexicanos hacemos una distinción entre posesión alienable e inalienable el español no tiene mecanismos morfológicos para hacerlo y los mexicanos si usamos artículo me duelen los pies es que hay un dolor constante o que se es artrítico por ejemplo pero me duelen mis pies es que me caminé todo el centro entonces es una distinción entre posesión inherente y no inherente o también los diminutivos tan usados en muchísimos países de América también en México digo también en España en ciertos dialectos del español Andalucía por ejemplo los diminutivos no disminuyen nada con respecto a la base al tamaño de la base sino más bien son acercadores aproximadores a la experiencia y al afecto y la gordita así pese 120 kilos va a ser la gordita siempre y el muerto siempre será por respeto el muertito y no se ha encogido por efecto de morirse por supuesto los diminutivos lo que hacen es icónicamente acercar al afecto o también la existencia hay modos de codificar la existencia que no son del español general y son propios de ciertas regiones donde hay una fuerte presencia indígena y no me refiero a la concordancia del tipo han habido problemas sino a fenómenos de inclusión en el evento del tipo habemos muchos cuando ese habemos antiguo medieval de habemos cantado queda desempleado se refuncionaliza para indicar una inclusión que aparentemente por lo menos para el caso del náhuatl es obligatoria ser codificada como incluyente o no incluyente el hablante en el evento en fin ¿por qué tenemos una historia? ¿por qué hay una historia y personalidad lingüística diferenciada del español en América? es bien sabido que es consecuencia del español de sucesivas y complejas coineizaciones que son nivelaciones dialectales de varios tipos y sucesivas a las que se les llama coineización pero también fueron causa de diferenciación dialectal la distancia geográfica la distancia temporal y en buena parte los contactos y la administración la distancia geográfica por supuesto mayor distancia mayor aislamiento comunicativo es lógico y a mayor aislamiento comunicativo mayor diferenciación lingüística porque no hay rectores normativos que estén vinculando a los hablantes el tiempo por supuesto es otro factor de diferenciación el tiempo que se requería para las travesías el tiempo de espera en los puertos de salida del navío de embarque primeramente en primer lugar Sevilla y después Cádiz le quitó esa posición de puerto de salida fue un tiempo a veces era larguísimo desde que se pedía permiso de embarque hasta que la casa de la contratación permitía embarcarse era un año dos años hay gente no andaluza y no castellana esperando en Sevilla y en Cádiz como es bien sabido y por supuesto la convivencia en el barco son factores de nivelación de coineización y factores por un lado que dan homogeneidad porque dan coineización pero al mismo tiempo factores de profundos contactos lingüísticos que tienen que crear un nuevo español un diferente español que es el español en América y algo en lo que no se ha insistido demasiado pero me parece más bien casi no se ha insistido en ello pero me parece muy importante un factor de una historia lingüística diferenciada es la administración de la América española hay una progresiva autonomía jurídica y administrativa y esa administración virreinal y colonial fue un factor importantísimo de diferenciaciones lingüísticas sabemos muy bien que había cuatro virreinatos las fechas fundacionales son las que tienen ustedes ahí en la primera línea 1535 para Nueva España 1542 para el virreinato del Perú 1717 para la primera fundación del virreinato de la Nueva Granada grosso modo Colombia con Venezuela en parte y en parte una parte de Bolivia y 1776 para el virreinato de la Nueva España esos cuatro virreinatos son focos de poder y de control y de homogeneización lingüística en su interior pero también había zonas no ascritas a virreinatos y eso produjo grandes autonomías lingüísticas sabemos que provincias que se llamaban también reinos las capitanías y audiencias que no tenían la misma capacidad de rendir cuentas ni querían rendir cuentas de la misma manera a las audiencias centrales de los virreinatos a las instancias superiores y eso produce diferenciaciones lingüísticas muy acusadas por ejemplo el Caribe nunca estuvo sometido a un virreinato estaba la capitanía de La Habana y estaba la audiencia de Santo Domingo y no le rendía cuentas La Habana no le rendía cuentas a Santo Domingo eso es un factor muy importante cuando se ve cómo está la documentación hay un corpus que está en proceso en la Academia Mexicana de la Lengua se llama Corpus Diacrónico y Diatópico del Español de América que esperamos que sea poderlo presentar a fines de 2015 con cuatro millones de palabras que es basados en documentación americana no hay literatura simplemente es documentación de tipo coloquial americana desde 1493 una notita de Colón manuscrita hasta 1899 lo que se ve es que el modo de administrar la América española dio pie a autonomías lingüísticas y a diferenciaciones lingüísticas pese a lo que se piensa de que era muy controladora al contrario era bastante abierta y dejaba grandes autonomías administrativas esa relativa autonomía administrativa lo tienen ustedes al final de la pantalla en muchísimas zonas produjo aislamientos territoriales por ejemplo la audiencia de Charcas que es la Bolivia serrana prácticamente es un aislamiento distinto a Ecuador con Bolivia y fue un disparador esas autonomías administrativas es un disparador de acusadas diferencias dialectales cuando podamos tener una visión general de cómo se hizo la administración desde el punto de vista del historiador pero también desde el punto de vista filológico y lingüístico vamos a entender mejor por qué somos diferentes a la vez que somos los mismos no hay ninguna contradicción en hablar de que hay una fuerte diversidad y al mismo tiempo una gran homogeneidad en el español americano voy a hablar en lo que sigue en el tiempo que me queda ya de americanismos gramaticales no americanismos léxicos no americanismos fónicos sino americanismo gramatical entendiendo por tal las construcciones formas o construcciones que son caracterizadoras de la morfología y la sintaxis de todos los países americanos en lo que voy a decir en lo que sigue son 17 países que comparten estos rasgos gramaticales en normas cultas urbanas sean o normas populares urbanas no son ruralismos no son el costumbrismo cantinflesco no es como se habla en las capitales de esos 17 al menos 17 países la caracterización contrastiva con el castellano no con el español de España sino con el español castellano del centro me parece que es obligada por lo menos como punto de entrada porque es la lengua madre del español americano y porque la americanización del español fue un progresivo distanciamiento de España de toma de conciencia de ser diferente hay dos tipos de americanismos gramaticales absolutos que son poquísimos yo solo he identificado cuatro por un lado es una isoglosa absoluta los verbos de movimiento seguidos de un nominal sea sustantivo o sea pronominal en América solo se usan con el trayecto voy por ti paso por ti voy por agua voy por pan y en España se usan con trayecto por más la dirección directiva indicada por a voy a por ti eso es una isoglosa total ningún país hispanoamericano tiene a por otra isoglosa absoluta es el uso no deferencial ni cortés de ustedes para dirigirse a dos o más interlocutores también una isoglosa absoluta compartida con el español de Canarias y con una variante muy peculiar con el español de Aragón eso se los dije o ya se los advertí eso es americano y normativo y por supuesto el voceo compartido por los 19 países hispanoamericanos en mayor o menor grado pero todos los países hispanoamericanos tienen voceo y no está compartido por el español castellano muy bien ¿cuáles son estos panamericanismos que compartimos 400 millones de hablantes? la obligatoriedad de ustedes para dos o más interlocutores que ya como ya les comenté el voceo también comentado la generalización del pretérito simple sin importar si la acción ha sido recientemente hecha o no sino para indicar para codificar que ha sido concluida hoy desayuné café hoy vi hace un rato vi a Gonzalo no importa si hace un minuto o hace tres lo que importa es si la acción es cerrada o no hay una generalización importante del pretérito de subjuntivo en ra cantara y en algunos países se siente el subjuntivo en c como afectado como incluso español hay un mayor empleo de perífrasis verbales eso caracteriza el español americano de una manera muy clara y además alarga alarga el habla eso hace que dé una sensación de alentamiento del discurso porque usamos perífrasis donde el español castellano suele usar formas directas para el español de México vámonos yendo para decir adiós o en el español de Ecuador esto en Ecuador hace dos semanas un musicólogo y la música como decimos los quiteños nos da diciendo cosas nuevas nos dice el da el dar como un verbo de apoyo o tales fenómenos pueden contribuir en vez de contribuyen un mexicano diría siento molestia estarle dándole o siento darle lata es simplemente lo molesto con tal cosa o ya no digamos estas fórmulas que no son perífrasis pero amplificadas no sería usted tan amable de regalarme o de darme tal cosa es el modo normal de manifestarlo el punto 6 ya lo dije es el uso sistemático de ir por bueno ir cualquier verbo de movimiento seguido seguido de un nominal lo cual significa nada más que los españoles hispanoamericanos solo ponen de relieve el trayecto por eso la preposición por y para el español de España solo ponen de relieve el trayecto más la meta por eso a por que por cierto la gramática de la academia ni siquiera lo consigna como españolismo y es absolutamente un españolismo y muy tardío Galdós y Clarín son los primeros autores que lo generalizan hay un dato en el corte en el siglo XVII hay dos datos del mismo autor en el siglo XVIII y sorprendentemente en cien años a fines del la segunda mitad para 1870 está totalmente generalizado primero en autores castellanos y después en autores de la periferia de España por ejemplo Ángel Ganivet tiene todavía usos que serían casi americanos la pronominalización se los selas en bitransitivas es estándar absolutamente estándar este ejemplo se los dije siempre nos quedará París es de Cortázar el rasgo 8 hay una esto ya es frecuencial hay una mayor marcación prepositiva de objeto directo pone lugar seguro a tu dinero que es muy llamativo los inanimados con marcación prepositiva hay un mayor doblamiento de objeto indirecto son los 10.000 pesos que le pellizcaron al gobierno estamos al 96% con verbos intransitivos y 90-91 con verbos transitivos España en el Corpus de Santiago anda en 75% aproximadamente 73% la pérdida la pérdida casi categórica de concordancia entre objetos indirectos y pronombres dativos le apostaron a los mejores equipos es la norma hay una mayor concordancia de haber existencial pero en tiempos compuestos no es tipo hubieron problemas que también se dice sino han habido muchos problemas y para algunas áreas como está bien consignada en la gramática de la academia y la sale como es el Cono Sur Chile, Argentina y Uruguay es prácticamente normativo en todas las clases sociales la mayor posposición de posesivos es también normativo para el español americano la posición nuestra ha sido muy clara construcciones con marcación posesiva múltiple de diverso estatus social y del tipo le di su gratificación se golpeó su cabeza es obvio que es suya porque ya tiene el experimentante por delante pero con eso se indica un tipo peculiar de posesión o esa es su vida de Juan se la pasa frente a la computadora esa está marcada está asociada a lengua indigenizada lengua no culta pero 80 millones de mexicanos la dicen todos los días y 40 de peruanos la dicen también todos los días y hay una cantidad enorme de generalizaciones se han generalizado expresiones cuantificadoras y ponderativas varias vino de gente que gusto de verte que gusto en verlo que tanto le doy esas expresiones cuantificadoras son propias del español americano y no de me voy a pasar muy brevemente cinco minutos con dos americanismos que son absolutos para América caracterizadores del español de América la generalización de ustedes y el boceo en primer lugar América como sabemos como todos saben solo tiene ustedes para referirse a dos o más interlocutores ustedes por lo tanto no es un pronombre de respeto ya que es el único tratamiento posible para indicar dos o más interlocutores los ejemplos estos tomados al azar de habla cotidiana miren niños que cantidad de dulces les trajeron ustedes me dicen a que hora prendo el horno ese es el modo normal impacta la generalización de ustedes impacta la morfología verbal porque no existe segunda persona del verbo plural enais eis oís o sea cantáis teméis decís no existe pues porque no existe vosotros y eso está reflejado en los libros de texto los verbos solo tienen cinco se conjugan en cinco personas e impacta la morfología pronominal porque no existe vuestro ni os y eso impacta tiene un efecto en cadena usamos muchísimo más les porque no tenemos os mayor uso de su porque tampoco tenemos os ni vuestro y eso impacta la pronominalización estándar eso se los dije la evidencia histórica para la generalización de ustedes es que hay una casi total paradójicamente es la casi total ausencia de documentación de vuestro vuestra y de os a partir de la primera mitad del siglo XVIII el primero que se pierde es el clítico os no hay rastro alguno ya de os en la documentación nuevo hispana y centroamericana bueno sí todo Nueva España en el siglo XVII y en el XVIII ya no hay rastros de vuestro vuestra es frecuente ya el uso de ustedes en el siglo XIX vean este documento de Bolivia anónimo de teatro misionero de 1719 lo que ustedes van oyendo sabrán señores pastores más pastores les advierto son unos pastores dirigiéndose a otros o sea no habría motivo para que sea deferencial pero bueno o este ejemplo de Lizardi de 1818 donde son cuatro mujeres en un contexto muy coloquial en una novela de 1818 dice vaya que han quedado ustedes frescas y convidadas no es para nada ni la novela ni ese fragmento de tipo respetuoso de deferencia en absoluto y se usa ustedes está incorporado totalmente incorporado a la literatura culta y al discurso político este ustedes en la segunda mitad del siglo XIX por completo yo creo que la generalización y estandarización es coincidente con las independencias es un proceso que tarda doscientos y pico de años y que está consumado para 1860 1870 y finalmente el boceo por la importancia que tiene para América todos absolutamente todos los países hispanoamericanos conocen el boceo aunque lo nieguen y tienen boceo está desde totalmente generalizado como Argentina hasta restringido algunas zonas geográficas como México como dijo Gonzalo sur de México y sureste Tabasco que es donde empieza realmente Centroamérica y por tanto casi toda Hispanoamérica hay boceo la definición de boceo como sabemos es que se emplea voz con significado cercano no diferencial es un tratamiento amistoso coloquial e íntimo y a un desconocido no se le bocea excepto en el puerto en los porteños en Buenos Aires donde llega el mesero y dice ¿qué querés? ¿vos qué querés? es como si en México un mesero te dijera ¿tú qué quieres cenar? pues cuando hemos comido juntos ¿no? ¿qué es esto? pero ya se está generalizando se está estandarizando en el español de Buenos Aires genera una complejísima red dialectal y social con grados muy distintos de extensión como digo de usos oficiales y no oficiales de usos estigmatizados países que no reconocen que tienen boceo pero hay datos de boceo como en República Dominicana o en el sur de México que no reconocen que tienen boceo pero en el mercado se oye bocear y también grados distintos de estandarización por supuesto obliga a una concordancia verbal peculiar no siempre compartida con los dialectos que tutean como sabés sabís para Chile sabís y no hay un pronombre átono especializado para boceo esto también es importante porque se tiene la idea de que el boceo impacta todo el sistema pronominal pero no se emplean críticos de tuteo vos te sabés la tabla de multiplicar hay tres tipos básicos de boceo uno que es pronombre boceante más boceo verbal del tipo argentino cuando vos te percatás por vos mismo venite mañana hay un segundo tipo de boceo que es el de Bolivia Ecuador pronombre boceante más forma verbal tuteante que es el que tiene el sur de México vos tienes la culpa para hacerte te tratan mal para qué te opones la combinación y un tercer tipo boceante que es pronombre tuteante más forma verbal boceante que es el de Chile o el de Uruguay y si no viene tú podís irte si querís de Escármeta o en Uruguay todos los días en Montevideo cómo andás tú no tenés por qué ponerme mal con el jefe hay que aclarar que un mismo país puede tener varios sistemas de estos combinar varios de estos subsistemas boceantes la profundidad histórica del boceo es enorme en el siglo XVI textos castellanos tienen boceo esto es un ejemplo de la Lozana Andaluza un texto castellano de 1510 yo lo doy por hecho que no es esta la primera que vos sabés hacer hay una muy temprana documentación en América esta es la primera que yo he encontrado que está en este corpus corpus diacrónico y diatópico anda vos que yo no puedo ir más adelante es un texto de las Antillas de 1532 y lo que ha ocurrido con el boceo es interesante que va desde muy estigmatizado solo aparece en juicios en el siglo XVII aparece en juicios siempre y son los indiciados vean este ejemplo impresionante hablando dicho obispo a este declarante y ha dicho señor comisario de vos y tú como si hablara con sus negros de fines del siglo XVII siempre la documentación boceante al inicio está en textos jurídicos para denunciar el boceo a aquí 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 ya a una estandarización progresiva y oficialización del boceo a partir de la segunda mitad del siglo XIX esto es una carta del presidente de Uruguay a fines del siglo XIX el epistolario estoy esperándote en campos nuevos en el mismo pueblo decime algo conclusiones hay una fuerte variación dialectal americana a la par que una no desveñable homogeneidad lingüística hay fuertes diferencias sin duda entre el español en América y el español castellano pero es más lo que nos une que lo que nos separa porque las diferencias son de grado fundamentalmente con excepción de esas cuatro isoglosas absolutas y por lo tanto los comportamientos que nos separan son mínimos hablar español insisto es un hecho integral común a casi 500 millones de habitantes y ese hecho común y las culturas y visiones que subyacen al hablar español en las que se manifiestan las identidades tanto porque somos idénticos como porque somos diferentes es lo que constituye el patrimonio intangible de la lengua española gracias bien muchísimas gracias doctora por su magnífica presentación andamos un poquito de tiempos de justos de tiempo pero sí me gustaría por lo menos que alguien tuviera la oportunidad de hacer una pregunta a los expositores aunque sea un minuto una breve pregunta y una breve respuesta por favor yo tengo este año de otra sala computense y tengo este año una alumna colombiana que me trata todo el tiempo de su merced todo el tiempo pero tengo otros amigos colombianos en Colombia que jamás me han tratado de su merced quiero decir como sabes dentro de Colombia es muy normal que un amigo llame a otro de usted depende de las circunstancias quiero decir que el Caribe continental me parece que es la zona en la que la variación en las formas de tratamiento es mayor pero es cierto que claro ustedes pues es la forma generalizada en todas partes tenemos en proyecto no sé si está aquí el director tenemos en proyecto una nueva edición de la gramática quizá para el 2015 o 2016 corrigiendo mejorando haciendo más explícitas las descripciones y en ese sentido vamos a hacer una petición a todas las academias para que nos manden información y podamos hacer más afinada la descripción en cada uno de los aspectos que tratamos que son muchos nada más que eso no la gramática es excelente estos 14 rasgos son los que comparten en 17 países al menos tienes razón yo no busqué lo de la preposición a no encontré que estuviera caracterizado como españolismo pero entonces es una falla de la sintaxis histórica porque está indicado que es un españolismo y no estaba indicado en la gramática es una falla en la búsqueda y si tienes razón el Caribe es la zona el Caribe continental sobre todo es la zona con la mayor complejidad de tratamientos pero lo que nos une a los 420 son ese ustedes que no hay más remedio que usar ustedes gracias Ignacio don Darío tiene después de haber escuchado las magníficas ponencias con que nos han recreado mis compañeros de mesa y especialmente el último párrafo de la intervención de la profesora Kompani creo que habría un colofón útil que es unos versos de la poeta premio Nobel de literatura polaca Wislava Szimborska cuya mejor antología al español la publicó el Fondo de Cultura Económica con prólogo de Elena Poniatowska y permítame que les lea esos versos que dicen así medio abrazados sonrientes buscaremos la cordura aun siendo tan diferentes cual dos gotas de agua pura si les parece con estos versos terminamos la mesa vamos a les pido un aplauso para los ponentes gracias aquí tenemos los y la gracias por aquí la 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 va a la 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 la